Muy buenas noches, mi nombre es Marcela Castro y soy enfermera y me desempeño en el servicio de salud de Ñuble desde hace 8 años también como directivo de salud. Ahora, ¿cómo me ha servido este curso? Quisiera partir por ahí. El curso me ha ayudado fundamentalmente a actualizar los conocimientos y ampliar el viaje tanto teórico como práctico en la gestión y la promoción de la salud. Me ha proporcionado material biográfico actualizado, me ha hecho conocer nuevas definiciones y sobre todo la declaración de Adelaida que considero que es uno de los cubrimientos más importantes que durante el curso yo he hecho y que tiene que ver con esto de poder integrar en todas las políticas públicas, las políticas públicas saludables también. Ahora, el curso también me será muy útil para poder avanzar en el logro del objetivo estratégico número 8 de la planificación del servicio de salud en el cual tenemos que debemos lograr o queremos lograr un establecimiento de salud certificado como lugar promotor de la salud en el año 2013 y otro en el año 2014. Ahora, yo pienso que la educación para la salud tiene que ser enseñada a nivel del pregado porque es necesario que los distintos profesionales tengan una sólida formación científica y ética en todo lo que son el uso de las tecnologías, metodologías y modelos a utilizar en la promoción de la salud. De otra manera, el poder realizar esta educación de adulto en la cual se co-construye el conocimiento lo veo bastante difícil de lograr y creo que una de las debilidades que en este minuto tenemos es que tenemos equipos de salud que no tienen el suficiente o no utilizan de manera sistemática diferentes modelos como para poder lograr este cambio en el cuidado de la salud. Lo que queremos es que las personas se involucren y participen y para ello deben tomar conciencia y deben ser a través de modelos educativos que en definitiva llevan al cambio de conducta. También, en cuanto a las estrategias de la salud que considero más importantes, tenemos las políticas públicas saludables. Ya lo expliqué y es porque implica que todas las políticas públicas, independiente del público al que estén destinadas, se tienen que examinar en función de los impactos de salud, siendo así más abarcadoras y específicas para la sociedad. Por ello, ¿cuál de los escenarios de la promoción de la salud lo considero más importante? Los municipios y las comunidades saludables, coherente con lo que decía recién la estrategia de las políticas públicas saludables y la opción de salir del intersector salud y posicionarme en cuanto a ciudadanas y gestoras sociales y políticas en la comunidad. Considero que el escenario físico de la comuna, de la comunidad y los determinantes en salud son aquellos abordajes que necesitamos para poder lograr una mejora en la condición de salud de la población. Finalmente, ¿cómo me ha servido o cómo me ha cambiado la perspectiva respecto a la promoción de la salud? Notablemente, notablemente. He vuelto a sentir motivación de un norte claro, he descubierto la declaración de Adelaida, he regularizado toda una historia de desarrollo previo y entusiasmado de nuevo con los postulados de Almahata. En algún minuto Ñuble llegó a ser Alma Ñuble. Creo que ahora siento nuevamente esta motivación para poder entonces desarrollar con mucha mayor fuerza mi gestión. Gracias.